aquí estamos y si estás buscando un lugar económico para comer con tus amigos es este se llama 100 montaditos y la verdad no he recibido la primera reseña de ahí que sea mala así que se los recomiendo montaditos 100 o 100 montaditos miren señores cannabis store amsterdam aquí en madrid qué tal aquí está y vean eso que lanzan en el aire es para desinfectar lo han sacado bueno ahorita lo están haciendo mucho por la broma de la cuarentena y es ese humito que se ve señores estamos en la famosa puerta del sol de madrid vean esto miren allá está la apple store de aquí y la famosa estatua de aquí del oso de madrid así que vamos a eso ahí está la apple store de aquí de puerta del sol es esta belleza que sea tiene una historia antes era una iglesia también un hospital o sea esto fue de todo e incluso en el sótano hay ya un autobús con chale pero canto bueno esto antes fue incluso una iglesia un hospital tiene su historia y abajo en el sótano tienen incluso como la como decir tienen como lo el esqueleto del antiguo edificio y eso que ven ahí esos pilares son los originales son de hierro no piensen que es corchopan o algo así no es de hierro toda esta estructura miren qué belleza está bueno yo no sé pero para este vídeo para que vayas ya mismo a suscribirte a darle a la campanita de notificaciones y darle like a este vídeo y dejarme un comentario allá yo no sé cómo vas a hacer pero hazlo besos chao o sea allá atrás van a ver el famoso letrero de tío pepe allá atrás de aquí de puerta el sol miren allá está allá con chale hasta las vacas se protegen del cordial o sea hasta las vacas acá atrás tengo la churrería más conocida de acá de madrid esta es la más famosa y esta tacita de plata ahí atrás la pueden ver señores estamos llegando al palacio del rey nada más nada menos o sea y lo que me sorprende es que está solo vean aquí está súper solo no hay nadie estoy yo y bueno alguien ahí que están construyendo algo pero miren está solo y allá está el palacio ahora acompáñame vamos a acercarnos un poquito vamos a ver si podemos captar un poquito más adentro vean esa broma es inmensa vean eso o sea vean los detalles y bueno aquí está donde dice exactamente que es patrimonio nacional por aquí lo dice está patrimonio nacional y aquí es donde entra la gente en sí al palacio aquí está la otra entrada que esta es como la entrada oficial y diplomática ahí enfoca y diplomática del palacio ahí es como la entrada oficial 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 al palacio allá bueno ya tenemos al palacio real de acá de españa y estos fueron otros reyes estos hasta ya llegan y miren es todo esto que es un jardín que está justo al frente del palacio y miren llega hasta allá así que han habido bastantes bastantes reyes miren ahí están y las palomitas aprovechándose de la pobre estatua así que bueno vamos a ver cuál va a ser nuestra siguiente parada así que vamos a ver en el próximo episodio de aventura en madrid hola chicos y chicas el día de hoy estamos en un supermercado aquí en madrid que estoy así de paso y vamos a ver que nos conseguimos así que vamos a ver ¡Gracias por ver si nos vemos! y vamos a ver Gracias.